¿Qué es la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de la Cámara? ¿Qué es la Cámara de 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 expresadas convenen la dirección interna y la gestión de servicios correspondientes con carácter exclusivo, sin incluir una facultad de resolver mediados administrativos que afecten a terceros. ¿Es cierto el señor Leamano? Sí, efectivamente, lo cual el documento ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos, no teníamos competencia para dictar ningún tipo de acto administrativo que aceptar a terceros. En concreto, en relación con la actividad de las expresadas, ¿qué nos presentaba la competencia para dictar esos actos con efectos de las expresadas? Era la Junta de Gobierno. La empresa había elaborado una competencia en no solamente el sistema de licencias antiguas que se quitaba, sino todo tipo de licencias y otras factores. En la Junta de Gobierno, el niño de la pandemia, un nuevo miembro. Bien. Mire, don Leónaro, la decisión humana y su cara también estaba abriendo a la Junta de Gobierno. ¿Usted como coordinador de organismo tenía tres días en aquella fecha, en diciembre de los 1.8? ¿Has una competencia delegada en materia de disciplinadores que acaban? No, he dicho que no. Acabamos de leer el decreto y está bastante claro. No puedo adoptar ninguna resolución que afectara a terceros. Bien. En relación ya con la Junta, su composición y demás, ¿qué personas necesitan habitualmente a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bienestar? Bueno, la Junta de Gobierno estaba propuesta por los tenientes de alcaldes y alcaldesas. De esos cuatro tenientes de alcaldes, dos de R.P. y dos de R.P. y la alcaldesa de R.P. Diríamos tres, dos. Y además de que los políticos, digamos, que se han explicado, los típicos de cual sea plenaria, ¿quién más asistía a estas dudas de como habitualmente? Pues, siempre el secretario municipal y un técnico que solía ser, en la mayor parte de las ocasiones, en la oficina técnica. Sí. En concreto, la Junta ha dicho una edición de los 1.8. ¿Se encontraba con el secretario municipal? Sí, por supuesto. Bien. ¿Y a B.P. y con la Junta? Sí, claro, como siempre. Siempre hay un técnico, normalmente lo digo, que es la Oficina Técnica del Estado. Es posible, en algunos casos excepcionales, como cuando estaba en la acción de R.P. o Bremio, ejerciendo las mismas funciones. Bueno, en este caso, en concreto, está la arquitecta municipal y el tema de la actividad clasificada. Sí. Bien. Bueno, de forma habitual, en el tiempo que usted estuvo desempeñada en Ciencias de Gobierno, formando parte de la Junta, ¿en qué momento ustedes, los políticos, digamos, conocían los asuntos concretos, los expedientes concretos a tratar en las juntas de Gobierno? Sí. Pues siempre en el momento de la acercación, siempre así. Siempre es más, porque los expedientes siguen conformando, los técnicos no conforman, a medida que había pasado una semana, y en el momento, sobre esa de las juntas, se llevaban todos los expedientes, los técnicos que no querían estar empleados, se llevaban a la Junta del Gobierno, y entonces, pues en ese momento, pues todos los expedientes a tratar, o sea, actividades urbanísticas, etc. Sí, 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 sí. Usted, por lo tanto, en la acercación de las juntas, me habló de los expedientes. Sí, 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 sí. En el momento, tratándose de esa integridad clasificada, ¿tenía un sitio de intervención expresa en esos expedientes? Es correcto. Es correcto. Antes de la acercación de las juntas, ¿tenía usted una intervención expresa en esos expedientes? No, 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 no. Esto es correcto. Entonces, yo, vamos a ver, no definitaba en la disfunción, como un nuevo de la junta, votar y conocer los empleos de usted, el documento de la acercación de las juntas. Bien. Y, don Renato, ¿qué opinas serían ustedes, Federación de Gobierno? Bueno, pues, la verdad que se ha inventado, pues, que la junta de gobierno se celebrara, pues, cuanta más mejor, porque se solicitaba que el ayuntamiento funcionaba, que sacaba la resolución, pues, todos aquellos procedimientos, y otros, por lo tanto, pues, de las peticiones de los vecinos, es decir, del gobierno normal. ¿Cuál es la intervención igual? Casi semanal. Si lo más normal, es que si no, cada semana, pues, cada quince días existen una junta de viernes, que es un curso, en el tribunal, lo que me llamaba el curso es que fueran los viernes, para que los técnicos, por la semana, no van a ir trabajando, no van a ir culminando los expedientes, y cuando llegaba el viernes, pues, terminó, pues, con una cantidad de expedientes considerables. Cuando no viene la cantidad de expedientes considerables, cuando no viene la cantidad de expedientes considerables, no van a ir a dar un modo, para que, como tú, sí, si se van a dar cuenta, si se van a dar cuenta, si se van a dar cuenta, pues, así van a entrar, pues, para que se resolvieran los términos, para que se resolvieran los administrados, pues, todas las peticiones que habían hecho, ¿no?, por respecto a la licencia y demás. Bien, eh, en relación con los expedientes a tratar en las juntas, eh, llevaban a las juntas los proyectos, por ejemplo, si eran las fiestas que ya están explicadas, se llevaban a los proyectos, las instalaciones ahí a la junta, los proyectos de planos, de analizaciones, o que, eh, no sé, si van a presionar el foco. Vamos a ver, eh, por el propósito uno de nosotros, eh, no, a la, a la junta, los proyectos de planos, iba a expedir, el proyecto estaría, la instalación de la venta, los autos, la oficina teórica, o en el siglo XX, pero a la junta, los proyectos de planos, no, los proyectos, justo el punto, que no necesitábamos absolutamente para nada. Eh, en estas juntas, como se hablar de la junta, 19, 19, 19 y 19 y 20, ¿no?, ¿se quedó incremento de instalaciones relativas a la licencia de actividad de la reglas de los aerosías a la junta de hoy o no? No, pero no es el doctor que se va a parar en esa junta ni el doctor que no es la Secretaría de Educación. Los primeros expedientes son los informes que que solucionan pues que nosotros analizamos. Nosotros no analizamos el proyecto para saber si algo cumplió o no cumplió. Por supuesto que no. ¿Sabríamos de que interpretaran proyectos de instalaciones o un proyecto de edificación? No, por supuesto que no. ¿Conocéis todas las exigencias en materia de contraincendios, de los metales, de los que se exigen a una actividad? No, por supuesto no. ¿Nos puede decir que en ese concreto, en las actividades que se llevan a la Junta, que es 9 de diciembre, qué informes existían? ¿A quién era la Junta? Sí, bueno, en ese periodo concreto y en todas las piezas de actividad clasificada que se aprobaban, siempre teníamos los mismos consiguiendo los informes. Estaba el informe del Técnico Municipal, de la actividad clasificada, que informaba favorable o desfavorablemente, que en este caso era favorable. Está la resolución del cariño, que decía si calificaba la actividad o no, favorable o desfavorable, en este caso era favorable. Estaba la resolución del periodo para el área, a la que hacía mención, además, en estos dos últimos informes que acabo de decir yo, favorablemente. Y quiero recordar que había dos informes también más, el favorable, uno de sanidad y el otro, si no me equivoco, del Consejo Municipal de Água. Entonces, todo el informe, el informe, el informe, el conto y el doble, que era, es informado, favorablemente de la actividad. En su declaración febrera, el secretario ha pensado que en el expediente que se lleva a la Junta no hable ningún informe negativo a los sobrales. Sí, sí, por supuesto. Además, le digo, es que en la celebración de las Juntas de Grupo, nos sentamos en una mesa a otro lado, en un, había ocho o nueve personas, los concejales, el secretario y el técnico, y veían cuando salían a las pétalas lo que un informe, lo que había y lo que no había. Y podíamos ver, sin prevista, porque lo teníamos delante, lo que estaba diciendo, el técnico y el secretario. No, sí, sí, no sólo ha tenido el decreto, el secretario, el justificando por el informe federal, y no hay ningún informe federal, del único deber de mí. ... Bien. Antes de escribir su rol, como prager hasta el gobierno, ¿fue sagt a los primeros, de los presentes, de la difusión fomentosa, de los negativos, de los que se hubierarobado en realidad, o de la intimación del procedimiento? No, por supuesto, no. ¿Algún número de las juntas, ya sea político o secretario o técnico, mostró un interés especial o manifestó un interés especial más allá de la actual, es decir, como presidente? Por supuesto, no se aprobó, pero no creo que es lo siguiente más. ¿Y el procedimiento de los políticos en esa junta presentó alguna especialidad, alguna interés en relación con otras juntas en relación a ese asunto? Por supuesto. Es muy sencillo. Si todo lo que fuera de la región era favorable, y nosotros lo veíamos que era favorable, votarnos va hoy, pero hay que en otras ocasiones, lo otromente viene ante la clasificada. Si era favorable de los informes, nosotros no tendríamos ningún motivo para votar el propio. Bien. ¿El procedimiento de licencia de actividades explicadas, usted no entendía en aquel momento que un procedimiento arreglado? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es un procedimiento arreglado. Hay que darlo si se cumple todo aquello que yo presento, que en general no necesitamos la forma que tiene que estar. Nosotros no debemos decir los políticos lo contrario. Es decir, nos invitamos a, como siempre, a cumplir la legalidad. ¿Cómo no debería ser de la forma? Bien. Díganos, señores, de lado un poco, como era el asunto del gobierno habitualmente, ¿cómo no debería ser de los asuntos y demás? ¿Nos lo puede explicar más concretamente? ¿Se sentaba en una mesa con un maldicho y otro día? Sí, le digo, era una sala de juntas, por lo menos en aquella época, que había en todas las competencias municipales. Estaba la oficina clínica, en una sala, en una mesa ovalada, donde estaban ocho personas, nos invitaban los políticos, técnicos y secretarios, ponían las carpetitas blancas, las cerrían como a su izquierda, o a su derecha, con los asuntos que se iban a tratar, iban pasando asuntos, llegaban a preguntas y nos iban explicando el sentido de lo que se había pedido y los informes que estaban, porque no solamente es que, como llegaban, pero no decían de nuevo, sino que nosotros, que estábamos a acaso 20 centímetros, veíamos los informes y veíamos precisamente que lo que nos estaban diciendo se correspondía con el sentido del informe. Si teníamos acceso directo a ese documento visual, el informe, como en este caso, era infavorable. ¿Se verificaba que aquel que explicaban se correspondía con la realidad de los documentos que grababan en el expediente? Sí, sí, por supuesto. Yo cuando iban todos los puntos, no había que asistir, en todas, y yo creo que era muy laboral, cuando los tengo un código de medición, ellos mismos los iban buscando, y yo los cogía, los leía, los miraba y efectivamente me daban que el informe era rotundamente favorable. Tengo que apuntar, desde que nosotros entramos, no sé si no ha sido antes, pero desde que entramos en ese grupo de gobierno, una de las cosas que tenemos clara, de los asuntos que iban a decidir, si iban a decidir en junta, es que los informes tendrían que ser contundentes, ¿sí? Favorable, el tema que tiene que informar, favorable o de forma generalmente, no hay otra pregunta. Y si había una pregunta, se quedaba el tema sobre la que se. Y en este caso, Leonardo, ¿cómo quiere decir usted el voto favorable? ¿Y por qué? ¿Y por qué no le daban que ir favorable? Si todos los informes eran favorables, ¿por qué no le daban que otro favor? Porque el grupo no le daban que el grupo no le daban que el grupo no le daban favorables. Y no le daban. Digo, Leonardo, además de votar favorablemente a la concesión de la licencia de actividades clasificadas, ¿se acordó algo más respecto de esa licencia? No, con ninguna licencia de actividades. No, nada, o sí, no, 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 no. Y nosotros, no, solo nos mandamos pred país, nuestra parecidación de la licencia de actividades clasificadas. Eso es lo que reportamos en este caso y en vosotros. En diciembre de 2008, ¿qué relación tenía usted con Juan Francisco Rosa? Un mes y un más ¿Tenía alguna relación especial de camaradería, de amistad, de confianza? ¿Tenía con Francisco Rosa? No, lo trataba de lo que trataba, pero lo hacía otro mes y un mes Mire, ¿y lo trataba usted en aquellas fechas algún trato de favor especial al serenino con Francisco Rosa? No, ni a él, ni a nadie, nunca ganar ni trato de favor ¿Tenía usted facultades, como en su condición de concejal, de otorgar cualquier trato de favor al señor Juan Francisco? ¿Podía resolver algo que el señor Juan Francisco? No, yo le digo una diferencia, que tenía la economía nueva de la Junta y los asuntos que se diaban a la Junta de Gobierno, esa era mi juventud, no tenía otra Mire, usted en aquellas fechas hablaba con unos meses ¿Tú has visto los otros teléfonos? Pues mire, yo hablaba por teléfono con todo aquel que me llamaba Mi teléfono de mail, lo llamaría en mi tarjeta personal y a él me llamaba correo Todo aquel que estuviera, pues entiendo yo, algo en el teléfono o algo que hubiera en relación con el ayuntamiento Y si alguien llevaba el ayuntamiento y preguntaba por el de los padres, le daba el demor para tener la ley de alcohol Es decir, que van a tener lo mismo o mucho que cualquier otro vecino que me puede haber quemado ¿Usted tuvo un teléfono intervenido en el 2008? Sí, bueno, por suerte por desgracia, lo que estaba en el canal, yo estoy en el teléfono, 3 meses en el año 92 Me estuvieron con escuches y ahí están en el mundo que se ve, que están incorporados a esta causa más que me pese que algunos asuntos incluso íntimos y demás han tenido que todo suceder, pero para verlo acá, ahí están todas las personas. Si lo veo, como no. Cierto, a veces siempre hablan, a veces siempre hablan todos los días, las atendidas, el mensaje de voz, desde la mañana hasta la noche, y en noviembre o casi siempre hablan todos los días, parece ser que de todos los segundos habría que ir actuando, ¿no? No, no, señor, en el escrito a la sesión se señala el 4 o 5 con el señor Francisco Rosa. Bien. Mire, usted le ha entregado alguna licencia al señor Francisco Rosa en alguna ocasión? No. La licencia me ha entregado un documento, un decreto, algo, un abel que contenga la licencia de alma. Ni al señor Francisco Rosa ni a nadie. Los concejales no pueden entregarlo en la licencia. Todos tienen que ejercer el procedimiento. Yo tuve constancia de esa licencia de actividad, el día de la curva, los aprobó con un documento favorable y ahí se terminó la intervención. Después, los órganos de un documento, ¿cómo han hecho el trabajo al cual para modificarle a ese señor, o al que sea, la licencia? Pero yo no tengo presencia ni a él ni a nadie. Mire, ¿ha participado usted, don Leonardo, de algún modo, en algún procedente municipal relativo a lo del gastar? No. Él no. No. ¿El licencia de construcción? No, a ningún. No, a ningún. No, a ningún. En nada que tenga que ver con el contrato, el documento de él, ni con el documento de él, ni con la vida de él, ni con la vida de él, ni con la vida de él. Mire, la solicitud de la licencia de actividades plasificadas, ¿era en relación con una bodega o con algo más? No, con la actividad de bodega. En diciembre de 2008 y 19 de diciembre de 2008, ¿podría incluir usted algún modo, que hubiera algún problema con la bodega estatus? No, por supuesto que no. No posible. ¿Usted no acudió al acto de presentación de la bodega estatus? Yo hice acto de presencia, igual que lo ha obligado a los muchísimos actos a los que llevábamos la invitación al ayuntamiento. Y si acto de presencia, esto fue los dos minutos de la bodega y marcha. Mire, antes preguntaba, Santísimo Señor Presidente, a uno de los acusados, ¿por qué había acudido a la presentación que el carnet que se la había invitado? A ese acto, como usted pudo saber del mismo, Iban a vivo en Juan Francisco Rosa, o Juan Carlos Carlos, o era un acto de evento social en el que intervino prácticamente con muchos estamentos de la sociedad canales. Sí, bueno, es que lo que fue público notorio, y nosotros nomás, la invitación a los mismos, me dedica a la corporación, es decir, a la que yo asistí, una invitación personal, por lo tanto, porque pudieron asistir, ya que eran muchas personalidades, y a la doctora, porque tuve, yo vuelvo a la respuesta, que fueron muchas personalidades del mundo de, pues, de todos los ámbitos, ¿no? Yo le digo, y si por lo tanto los actos van, por acto de presencia, que como político, pues, tengo que ser pero no sabía. Además, ese, eso, sería el poco a lo mejor de, yo lo considero el poco de hacer mi prioridad, y tener otros riesgos y familiares, intentaba dar un par de menos tiempo posible, en ese tipo de actos, ¿no? Mire, y antes de la celebración de la Junta de Dirección de la División del 2008, ¿Usted lo ha visto en medio de la bodega? No, 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 no. Partía donde se elaboraba el vino, supuestamente, donde estaba. No, no tuve la oportunidad, yo tuve la torre y yo fue, y, pues, lo que se ve casi desde la carretera, que se ve en una casa, unos árboles, con unas paredes de piedra, con unos jardines, y ahí mismo, pues, uno va a ser ahí, había una mamá, había muchísima gente, y no, no entendía ninguna, no ha producido la bodega. ¿Usted vio alguna tienda o algún restaurante en aquel lugar? No, por supuesto que no. Lo vio en una casa, con unos árboles, y, bueno, pues, se vio en jardines y una entrada, que supuestamente iba a dar algo, pero, no, no fuimos ahí. Mire, y antes de emitir su voto en la Junta, ¿Usted sabía si la bodega austral que estaba funcionando, que estaba funcionando allí, en ese lugar, en ese tratamiento, se hacía allí? ¿Usted lo sabía? No, fue un alumnado, el que vino, la segunda, la rienta, y cuando empezó a funcionar, yo desconozco por completo, ella que conocía en su momento, en el año 2018. Bien, ¿Usted es arquitecto, o topógrafo, tiene algún resumen de materia de ediciones? No, ni mi licenciado de Derecho, no tengo ningún tipo de fama, sino adicional. Eh, si me venía, me gustaría decir, que le ponemos todas las descripciones de las conversaciones, a la cita de referencia, que está en suscripto, a la acción de conclusiones provisionales, por favor. en concreto, en concreto, tomo 12.000, creo que sí, todas están en el momento de aquí. 4.334. 4.344. 4.344. 5.340. 5.440. 6.340. 6.440. 7.440. 8.540. 7.440. 9.460. 7.440. 9.2540. 10.540, Yo he mantenido una conversación con Antonio Lorenzo, el rey de la oficina técnica, en la que en ningún momento no hablo de nada que ver ni de la verdad que no se mueve por el ciclo rosa. Es que lo que se habla es un asunto de un instituto que se quería construir en la que en aquella época entra a hablar, y sobre, bueno, por los conmenores, etcétera, etcétera. Bien, se le puede mostrar el folio 4.377, conversación del 24 de octubre de 2008 a las 17.38.17 horas. Una conversación entre usted y don Juan Francisco Rosa. ¿Nos lo explica, por favor, algo brevemente? Sobre la gente, cuando tiene esa conversación, si en algo se necesita la rueda, es parte. No, vamos a ver. Primero, esto es una llamada de, como es de otro vecino que viene y le pregunta, o por la licencia, o por el cual es mirado, o por cómo va el asunto. Debe tener una conversación sobre el tema del plan general, que tiene un resultado bajo el catálogo, de lo mismo, y que nada tiene que ver con la actividad, con la que se le parezca, y después se termina la conversación, perdón, ah, sí, comentando de, sin asistencia o no, a un asunto de vecina en el portocalero. Bien, pues bueno. Bien, y mire, en esa conversación, usted le pregunta a don Juan Francisco algo reservado, algo secreto, alguna información que alguien no supiera. No, por supuesto, es la información que doy a ese señor, la cual que nosotros es una información completamente pública. Mire, y se puede ver también en el folio 440, una llamada que se produce ese día. Sí, una llamada, una llamada que me llama, me llama el señor Juan Francisco el día 27 de noviembre, y me conecta por un asunto de plegarato, si no tiene nada que ver con la boteca de estatus, ni que se le parezca, no, no, no tiene nada que ver ni con la boteca, ni con nada que tenga que ver con este procedimiento. Bien, y ahí en esa conversación parece difícil, a ver si quedan un día ustedes a comer. La pregunta es, ¿puede usted a comer en alguna ocasión con el señor Juan Francisco Rosa para tratar reservadamente algún asunto que usted no va a tener en la boteca? Por supuesto que no, yo he coincidido en algún momento, por ejemplo, creo que en la escena de Puerto Canelo, que es decir, que bueno, la escena de la boteca de la calle, a todos los que me han aquí conocerán, a la que están invitados, los viven muchísima gente, cuando viven muchísima gente, casi mil, y en la que coincidían con gente de todos los ámbitos, y a lo mejor en esa zona, pues estaba, en esa escena, podría haber coincidido en su lugar con Francisco Rosa, o con alguna de medios de comunicación, alguna escena conmemorativa, en el conjunto de la conjunta, es decir, a su hora para tratar de un tema de este ordenamiento, pero nada más, ni con él, ni con la boteca. Bien, y incluso, te voy a preguntar, ¿ustedes en aquellas fechas comían con Francisco Rosa como amigo, o como camarada, o como una relación social con él? O sea, ¿comir en alguna cosa así, en esa condición? ¿En qué manera de esas comidas multitudinarias? No, en mi manera de tratar de comer, pero bueno, no tengo amigos, sino, sin duda, lo pusieron vecinos, empresarios, y no tenían ninguna comedia, porque no han estado aquí, no han tenido nada de mí. Bien. Por favor, ¿se puede entrevistar el Fódio 4342, una conversación entre usted, Andrés Morales, y Andrés Urbelo? Sí, nos puede escuchar mi escrito, con todas esas conversaciones, si se referían a la voz de la Stratum, por favor. Por supuesto, no se referían a la voz de la Stratum, y era nada que tenía que ver con la Stratum y el señor Francisco Rosa. De todas formas, en este caso, está transcrita también la conversación siguiente, que seguramente sabe más o menos el sentido de esa conversación. Bueno, pues esto fue lo que estábamos intentando conseguir, en el año 2008, no sé, creo que se sigue luchando, pero por lo menos, no sé si lo han conseguido o no, que lo que nada tiene que ver con la Stratum es más, le digo, dentro de esta, para que no quepan ni el miedo de la duda, dentro de estos residuos que rendificaban luz y agua, no estaba incluido en el rato de Corroza, ni la bodega de Stratum, de todas formas, incluso antes, escuchando la referencia que ha hecho el Ministerio Público a un proyecto de rectificación, en el año 2004, nada que tenía que ver con el asunto de conseguir la luz y el agua para los vecinos, para el resto del medio, para los vecinos que vivían allí, de Puebla. ¿En ese vecino se incluía la Stratum? No, no, en la Stratum es un nuevo ejercicio, con otra seguridad, porque además hacían reuniones, los vecinos tenían la reunión, nosotros explicábamos los trámites, era un proyecto costoso, y vamos, sé perfectamente, vamos, podría decirles que lo decimos uno por otro porque eran poquitas casas y bueno, hemos tenido una situación familiar con niños y demás, que se veían que vivían en un municipio, que pagaban sus impuestos y no tenían el servicio de agua y duplo. Nosotros, pues, ahorita no hicimos lo posible pues para que la consiguieran. Y esta llamada, y la siguiente que se ve aquí, es como lo decían, es con técnicos, con políticos, que incluso agua no se ha de la presión, para que la presión estuviese, vamos, era mi labor también, como consejero, intentar lograrlo, o por lo menos intentarlo. Mire, si puede ver la conversación durante al folio 4.345, de fecha, 28 de diciembre de 2008, a las 15.00, 20 horas. Sí, 18 de diciembre, a las 15.00, 20 horas. Sí, bueno, mire, esto es una llamada que le hago yo, porque me había llamado, tenía una llamada perdida, devuelvo la llamada al señor Juan Francisco Rosa y él le comenta que el ayuntamiento de ella, se le lleva una carta a una empresa o a alguien de su entorno, o a alguien de su entorno, o a alguien de su entorno, o a alguien de su empresaria, que le lleva una carta a recorrer con una serie de tributos, de impuestos. Entonces, me dice que, me comenta, le dio un informe, pues, yo no sé lo haciendo. Y a pesar de que las iniciativas, pero bueno, así fue, el interventor que la iglesia recaudaba, pues se hizo, en ese momento, en el 2007, había unas dificultades económicas en el ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento de todas partes, en el ayuntamiento cristiano, y lo que se hicieron fue, por una revisión del delicio de un puesto de construcción, a todo el mundo, no a este señor solo, sino, bueno, a todo lo que el interventor pudo hacer. Se hicieron una, o sea, empezó ese trámite, y Juan Francisco Rosa me preguntan por qué se ha hecho ese trámite, a la parte de qué, y yo le explico, pues, según lo que me ha hecho el interventor, que hay que hacerlo, que hay que revisarlo, que hay que ver si la gente declara lo que tiene que declarar, y si estaba bien, o si estaba bien, o si estaba mal, pues, se le pasara la palabra complementaria a quien sea, si corresponde, ¿no? Un poco él me lo dice, un poco, yo me acuerdo, que todo incluso, un poco de esto, ¿no? Porque, bueno, cuando a alguien le llega mejor el pago de un impuesto, o no le traes el pago de un impuesto, pues, el sistema, la administración estaba, pues, pidiendo explicaciones, beneficiando un trámite, para que haya un impuesto. ¿Pero? ¿Usted tuvo la sensación de que ahí no le ha dado nada a ese trámite? No, no, yo, pero cuando a alguien le ha dado un trámite, llega, pues, no sé si llamarlo, de un buscada, IBI y demás, pues, que a lo mejor no está conforme. Yo me limitaré a la conversación y formarles lo que el interventor no le ha dicho, que eso me ha acercado a todo el mundo, y a él también, bueno, ahí consta en la conversación. ¿Pero era una persona que ha dado nada a usted, esa o la mejor? Me han dado nada. No, cuando el fuerte paro del del IP, se me pregunta si me lo llamo, le digo por qué lo he preparado, pero si me lo paga, le digo, claro, porque yo no doy el control, ni elegido yo el recibo al contribuyente, pues, pues, joven, a él no puedo informar. En concreto, parece que le implica que al día siguiente, se iba a celebrar una junta de gobierno. ¿Y usted qué le dice al respecto? Sí. ¿Qué le dice usted? ¿Y usted qué le dice al respecto? Sí, sí, sí. De todas formas, antes también la conversación, pero la conversación es bastante extensa y saludable, no fue un motivo solo. Yo el que más recordaba era, felizamente, el tema de los votos, porque fue el que más le pudo explicar cuál era el motivo. Sí que verdad que también hay, me he comentado una presencia de priorización, de primera ocupación, de, no sé, de algo de colegalante y demás. Y también comenta, me dice, él me dice a mí, si yo mañana tengo comisión, si el día siguiente tenía comisión de gobierno. Usted claramente es mañana de comisión que le contesta a usted, que aparece ahí que usted le contesta a mí. Fue mejor que no tengo comisión, lo que tenía era pleno, porque los pleno, sé que los tengo con mucha alteración, porque va un policial al lado de mi casa, aunque esté de gobierno, pero aunque estén de gobierno, no, y me convoca. Y el policial local, es decir, tengo importancia de ser convocatoria, y salía de un pleno que los comisión en ese momento, y eso fue el 18 a las 3 y 10 de la tarde. En ese momento, yo no tengo conocimiento de que iba a haber una junta al día siguiente. No lo tenía. Entonces, claro, y luego él me dice, no me va a haber una junta, y yo le contesto. Además, acababa la junta de despachar con la misma gente, acababa de despachar con la secretaria, y la secretaria me había dicho los asuntos que tengo, pues, visita, vecino, el grupo que viene, me había dicho pleno, y no me había dicho nada de la junta. No sé si por qué ser olvidó, o por lo que sea, puede ser que incluso la mujer no lo sabía, y yo le contesto a Juan Francisco, pues, lo que pensaba en ese momento, que es que al día siguiente no lo tenía junta, tenía pleno. Y le contestaba, ¿cuál es que tiene relación de que tan sabe? El contenido de la comunicación, como hacemos, a usted preguntar, relación a lo que podría, la comunicación, pero el contenido sí. Sí, compañero que viene, realmente, lo que les he preguntado es la valoración que he visto en aquel momento de esa consención, cómo cuál fue su valoración. Pero, bien, yo creo que estaba sentado tarde, ¿no? El municipio de la ministra. Bien, en relación ahora con el foro 4.350, la condenación del 22 de diciembre de los 1.8. ¿Es que no le digas mi foro? Sí, perdón, 4.350. Sí, esta es una llamada de teléfono que yo realizo a la casa de... Bueno, esto va a pesar, lo más importante es que no tiene absolutamente nada que ver ni con las bodegas Trato, ni con los Trato, ni con las islas, ni con nada. Sí, esto es simplemente una llamada de teléfono para entregar a la casa de Juan Francisco Rosa, pues lo que venía entregando esas dos semanas, yo creo que me llevaron dos semanas, menos bastante, que era una felicitación de la vida. Pero no lo hacía, pero no lo hacía, como decía, como decirlo, cosa. Lo hacía, pues, yo con todo el que podía, pero mi grupo de compañeros, de políticos, pues hacíamos 5.000, y le partíamos en todos los municipios, yo me cargaba de unas horas, de las horas que a lo mejor me pillaban de paso, y eso fue lo que pasó, una felicitación de Navidad en la casa que no estaba él, estaba su hijo. ¿La participación de Navidad de cualquier cadena, esa fue usted? Sí, sí, el partido, eso lo hace, vamos, lo hacemos todos los años, y no solamente ese año, todos los años. Gracias, hermano.